no sé qué pasó mis amores la cámara se apagó sola decidí continuar en otro vídeo le estaba diciendo que nosotros normalmente la servimos en estas tazas pero mis hijos todavía están acostados a mi esposo yo se la pongo en una taza le colocó ciruela le pongo tostadas que las voy a servir que ya están listas porque a él le gustan así la niña también consume tostadas es una rueda de pan no crean que nada elaborado nada no solamente se la se la pico así para que se vean un poquito más bonita más delicada y así él los consume y esas tostadas están listas no tiene nada de ciencia y ahora le voy a servir la rica y deliciosa avena la voy a apagar que ya está lista como le dije de la consistencia que a mí me gusta según ella se va enfriando va espesando por eso me gusta servirla caliente déjame mirar un poquito esto porque no quiero que se vaya a desgarrar porque como tengo la cámara lo voy a pausar bueno no está bien para que vean como yo la sirva así se le ha hecho caliente a las ciruelas y luego le colocó un poquito de pasa pero estoy al gusto de cada quien como le dije ya la que ella está lista para consumir se la pueden comer así miren como cae esas así también así jugosita que me gusta la brina me gusta jugosita bien suertecita esta es para mi esposo que aún está en cama pero yo se la subo pues bien ahora le voy a agregar un poquito de paso no mucho porque ya tiene azúcar y tampoco quiero que se ponga que se pase de azúcar le pueden poner guineo la avena pega con frutas en realidad y le esborboreo un poquito de canela en polvo así que yo se la sirvo a mi familia eso es opcional si sufre depresión me parece que la persona que sufren depresión no pueden consumir mucha canela no se la ponga pero si no yo le doy las ideas ustedes ya de ahí para allá quitan y ponen lo que quieran así está mi rica y deliciosa avena con tostadas listo ese es el plato de hoy le aseguro que está deliciosa pasen feliz resto del día se les quiere mis amores bendiciones recuerden no salir de casa